Hoy venimos a ver dos vehículos que vienen a incorporarse al parque móvil de la ciudad y con un gasto, una inversión que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de unos 80.000 euros y que vienen a modernizar la flota que tenemos vinculada al parque de bomberos y a protección civil. Yo me gustaría destacar que tenemos uno de los parques de bomberos más modernos de la Comunidad de Madrid y con estas nuevas adquisiciones seguimos aumentando el nivel de calidad de nuestro parque de bomberos y con respecto a protección civil es la misma línea. Yo creo que son efectivos que trabajan por la ciudad y para la ciudad y este vehículo se va a dirigir principalmente a la movilidad de las personas. La función es precisamente hacer controles, hacer control de las situaciones que se puedan dar en un momento determinado de aglomeración de personas y ellos lo que van a hacer en esta furgoneta donde van nueve asientos, pueden ir nueve personas es poder trasladar los efectivos de un lado para otro que es su función. Los vehículos son de última gama, hay que tener en cuenta que estas nuevas adquisiciones pretenden modernizar y no podemos permitirnos el lujo sino que traerlos del último modelo por hacer un hincapié con respecto al vehículo de control de bomberos las explicaciones que nos daba el jefe del parque, pues viene equipado con todo aquello necesario para hacer una coordinación desde este propio vehículo de todo un dispositivo de bomberos y además coordinarnos con los bomberos de la Comunidad de Madrid.